¡Hola a todos! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Elisa de Santiago y como ya saben Octubre ya está casi por terminar y ya vamos a iniciar Noviembre muy pronto. Entonces les traigo un tema como este que es el Día de Muertos que la verdad es un tema muy interesante y hay datos que muchos de ustedes conocerán pero les traje datos que seguramente ustedes no conocían. Así que acompáñenme hasta el final de este vídeo. Las flores de Cempasúchil que tienen colores muy vivos como el amarillo y naranja se colocan en los altares de Muertos y en el suelo dibujando un camino pues pretenden simbolizar la luz del sol que alumbra el camino de los difuntos hacia la tierra. Número 2. En la noche a cada altar se le encienden velas pues se dice que al estar iluminados los altares se evita que las almas se desvíen del camino. Número 3. Las Catrinas originalmente eran una crítica hacia los mexicanos que fingían ser europeos. Número 4. El altar de Muertos es uno de los elementos fundamentales de la salvación del Día de Muertos. Este representa la visión que las culturas prehispánicas tenían de la muerte. Número 5. Existen tres tipos de altares. Primero, dos niveles. Representa el cielo y la tierra. Después los tres niveles. Representan el cielo, la tierra y el inframundo. Luego los siete niveles. Representa los niveles que atraviesan el alma para poder llegar al descanso y paz espiritual. Número 5. El Día de Muertos coincide con el paso de las mariposas monarca por México. De acuerdo a las leyendas, éstas llevan los espíritus de los difuntos sobre sus alas, ayudándoles a visitar el mundo de los vivos. Número 6. Las prácticas varían según la región. El Día de Muertos no se celebra de la misma manera en todas partes. Diversas partes de México y de América Latina tienen diferentes tradiciones locales. Número 7. Diego Rivera fue el creador de la Catrina, como ahora la conocemos. A través de una crítica a la aristocracia mexicana, que pintó una calavera vestida en su mural. Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Número 8. Es más importante que Navidad. El Día de los Muertos es el periodo religioso más importante de México. Se organizan grandes eventos públicos como desfiles y reuniones en cementerios. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. No se les olvide suscribirse a este bonito canal, Los Chibetes. Dar a like, dejar su comentario y activar las notificaciones. Porque si no las activan, ¿cómo van a saber que Los Chibetes estamos subiendo video? Y también no se les olvide, Elisa de Santiago y nos vemos la próxima semana. Bye.